Un placer de nuevo compartir con todos ustedes. Saben, Marito, que si me decís que hay fútbol, esto no me lo pierdo ni loco. Privilegio estar con todos esta noche. Con Mario Alberto Kempes les habla Fernando Palomo. Ambos equipos que se enfrentan hoy tienen el objetivo de iniciar con el pie derecho su paso por la Euro 2024. Veremos que nos tienen preparados. El ambiente es increíble, Marito. Podría prueba a cualquiera. Yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase el grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Así es como salta la cancha Países Bajos. Virgil trabajará junto a Ake en defensa. Y Memphis como delantino. Tiene una gran oportunidad. Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. Tiro de esquina al centro del área. Se viene el bombazo. La desvía el defensor. La verdad es que sorprende a propio y extraño. Porque al pegar en alguien esa pelota se desvía. Y deja todo a la casualidad. Pero la casualidad es que... Recupera muy bien en su propia área. Recuperan el balón algo. Pueden hacer. Atento zapatazo. Era su doblete. Pero sí ha quedado en manos del arquero. Se quedó del lado. Pase para Venus el Fonday. Bien. Ahí el guardamete evitando el peligro. Ahí se viene otro córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ha conseguido despejar la pelota. Se ha cruzado un tapa. ¡Y gol! Lo han marcado otro más. Este equipo está sólido. Hace falta decir que el partido en minutos será suyo. Y ahora, claro, viendo la repetición vemos que el entrenador se los quiere comer crudo a todos los jugadores. Porque tenían que haber rechazado pelotas para cualquier lado. Hasta para su propio arco, pero por arriba el travesamiento. No pudo ser. El rival se aprovecha de estos errores y marca el gol. Y la tiene Memphis. Balón perdido por Holanda. Balón perdido por Holanda. Balón perdido por Holanda. Marco Arnautovic. Este Memphis. ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Hay rechazo por el rijo! Y se queda con la pelota el arquero. Antes igual sacó un remate maravilloso. Parece que tuviera pegamento en las manos. No se le escapó, ni dio rebote tampoco. Hay falta, pero el árbitro dice adelante y continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. No tuvo contemplación para reventar esa pelota. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Una chance clara para Memphis. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Rombo! ¡Buena victoria! ¡Sol de este equipo es un arte de la contundencia! ¡Conrod Leimer! ¡Muy buena esa entrada y se hace con la pelota! Se levanta el cartel. Le dan un minuto más este compromiso. ¡Se anima! ¡El árbitro que nos dice que se ha terminado la primera parte! Le está saliendo un partido. ¡Arranca ya la segunda mitad! ¡No hagas sufrir la gente, señor árbitro! ¡Que suene el silbato! ¡Ah, no! ¡Se le pasó! ¡Este chico ha levantado una pared en su arco! ¡Cómo resuelto, por favor! ¡Marco Arnautovic! ¡Es que el rebate! ¡Se le hizo fácil al final el arquero! Arnautovic. Juega con Rod Leimer. Y la pelota aquí le queda. ¡Ay, peligro en esa pelota de Gapko! Se ve en un tiro de esquina peligrosísimo. Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Fantástico! Se alejó el peligro. ¡Que me en susto nomás! Y ahí se viene otro córner. En un tiro de esquina así, al saque de arco rival, me explica, me estrella. ¡Bandai que se queda con la pelota! Metió el centro. Ha mandado la pelota lejos de su área. ¡Ahora, juega Memphis! ¡Espectacular! Como si fuera el último alfajor de la cajita. ¡El córner que llega al área! ¡Buen cabezazo! Pero la pelota se va arriba. Pudo ser mejor. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. ¡Bandai! Capco. Xavi Simons. ¡Va el disparo! Salvando bien a su equipo. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Ahí nomás se ve el peligro. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. ¡Bandai! ¡Bandai! Kevin Danza. Ahí tiene la pelota pegada al pie. Arnautovic. Le han prohibido pasar nomás. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. ¡Buscaron a Memphis! Pero el arquero intercepta de maravilla el balón. Quedan tres minutos para que concluya el compromiso. Podríamos decir que le ha caído un costal de peluche nomás. Bob Gardner. ¡Buscaron a Leimer! ¡Se ha terminado el partido y los locales festejan ya la victoria! Señores, ¿cómo no van a festejar, eh? Tuvieron un partido espectacular. Trabajaron muy bien durante la semana. Y bueno, le han dado una alegría a Sunchal. Lo de hoy fue una buena actuación de Corey Gavko. Dio lo mejor que tenía para su equipo y sus compañeros. Estoy seguro que lo van a felicitar. Señores, hay que aprovechar las oportunidades en el fútbol. Y vaya si la aprovechó este jugador, eh. Aparte de que el equipo suma de a tres la oportunidad que se le presentó, la convirtió en gol. Gracias, gracias. Gracias.